Uno de los hechos se suscitó en la carretera La Pasoruro. Un camión dio un vuelco de tonel y dejó una persona fallecida. Se conoce que los familiares se opusieron a que la policía realice el levantamiento de cadáver en el lugar del hecho. La fallecida, que en un principio los familiares se han resistido a que la policía pueda hacer todo el procedimiento correspondiente. Ellos han priorizado de llevárselo a la persona fallecida y todo eso. Estamos en ese caso de llevar adelante el proceso investigativo. Este hecho no fue el único. En la carretera Oruro-Potosí también se suscitó otro accidente, donde una persona murió y otro resultó gravemente herido. Una camioneta ha sufrido un vuelco de campana. A consecuencia de este hecho, el conductor se encuentra herido y el acompañante ha perdido la vida. Nos llama la atención de que estos hechos se estén suscitando justamente por cuanto no están respetando las velocidades como corresponden. En las últimas horas en Potosí también se registró otro accidente de tránsito. Se trata de una camioneta de YPFB que colisionó contra una motocicleta de la policía. El último hecho se registró en la carretera entre Tambo Quemado y Patacamaya. Un camión dio un vuelco de costado.